¿Y por qué esa piso le está costando tanto puntuar fuera de casa? Mira, contrario a lo que venía sucediendo, yo siempre digo, lejos del resultado, hay que poner la pelota al piso y hacer un análisis del juego. Creo que hoy hicimos el mejor juego de esta temporada, paradójicamente perdimos, pero por cosas que uno prevé, por desatenciones, al final deja otra sensación. Al final no ganamos y eso es lo que queda en la retina de la gente, yo sí tengo que hacer un análisis y quedarme con alguna parte del juego que fue muy bueno. Lógicamente, bueno, jugamos contra Barrio México que está haciendo una temporada excelente, que está muy bien dirigido y que supo voltear en momentos justos. Rory, no hay pretexto, fue mejor Barrio México, ¿no están viendo de reboco lo que venía para ustedes el viernes? Sí, 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 por supuesto, nunca vamos a poner pretextos, nos vamos a encontrar un rival excelente, pero yo creo que los primeros 25 minutos, 30 minutos, acá contra el puntero del grupo, contra un equipo que no ha perdido el juego, nosotros vinimos, le quitamos la pelota y tuvimos ocasiones de hoy. Lógicamente no completamos, pero sí, el volumen de juego, por tramo fue muy nuevo, que no veníamos haciendo en esta temporada, pero despuesa ninguna. Rory, buenas tardes, pese a esos factores que alaba de su equipo, se pierden, ¿cuál fue el peor error, el error muy marcado de su equipo? Las desatenciones, las desatenciones y lógicamente no tener ese punch en momentos oportunos, este equipo siempre ha estado ganando los partidos, y son muy emocionales, corren todos, meten, están muy bien dirigidos, queríamos ver cómo reaccionaban, si nosotros pasábamos al frente, que fue lo que hicimos en los primeros minutos, pero no pudimos completar, entonces ellos, bueno, lograron una notación, desatenciones nuestras, y bueno, nos complicaron. Rory, ¿por qué el equipo está sufriendo tanto con el balón parado? Quiero encontrar la respuesta, o sea, ya esta pregunta me la habían hecho algunos días atrás, y sí hemos mejorado, pero bueno, hoy estuvimos de la tele, vamos a seguir buscando la respuesta, porque no podemos perder juegos como los que estamos. Al miércoles, me han encontrado un equipo que va muy bien por arriba, y aprovecha bien el balón parado, ¿cómo controlar eso con los norueños? Si bien es cierto que aquí se les ganó 4-1, ¿verdad? Sí, 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 no, no, bueno, nosotros, lógicamente, yo creo, hoy, si nosotros estamos desatentos en pelota quieta, que no tenemos que estarlo, y que tenemos que mejorar un montón, si logramos concretar las notaciones, entonces, lógicamente, el fútbol, el gol es el táctico del juego, por eso digo que en su momento yo quería ver, quería notar antes, para ver cómo reaccionaba el barrio que siempre ha estado ganando en situaciones en ese estado. Para lo del miércoles, Rory, bueno, pierden hoy, obviamente, pero ¿cuánto va a ganar para no cometer a Rory estos el próximo miércoles? En estas situaciones ya nos hemos mostrado antes, y bueno, ya, ya este partido pasó, y es que nosotros no hacemos distinciones, no pensamos, mira, este juego es del campeonato nacional, y hasta de la compasión, el juego que viene es el más importante, y trataremos de resolverlo, lógicamente, tratando de corregir cosas que dejamos de hacer hoy, e intentar seguir haciendo cosas muy buenas, y si nos ayudan bien. Hay, en el juego de Zapisa, hay un impas, donde no se toca y se en la iniciativa, o es simplemente que el otro equipo va al ataque y Zapisa se... Bueno, esto es muy difícil, mantener un ritmo de juego 90 minutos. En Barcelona, póngale el nombre de los equipos que sea, lógicamente va a tener el apus en que el juego no ha destruido, porque, bien, no jugamos solos tampoco, ¿no? Ah, está bueno. Una parte mía para fatalizar, ¿por qué Cordero o Víctor ni en la banca? Bueno, porque estaba bien. Porque quedó fuera también el Pupilope, porque quedó fuera también otros jugadores ahí, pero lo de Víctor, que ha venido siendo titular, le dimos descanso, que pudiéramos, y lo que hicimos, pero por eso a mí me... No sé, estas preguntas como que no me gustan mucho, porque también hay, somos 27 jugadores, ¿entendrás? Sí, 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 bueno, fue que le dimos descanso. Gracias. Gracias. Gracias.